Hola chicos, aquí estamos con IOS Preguntas y así que aquí estamos a darles las preguntas y esta es la primera ¿Dónde vives? y es en mi casa, obvio es rico, es rico tal vez un poco que se los pueda enseñar Hola chicos, aquí estamos con IOS Preguntas y así que aquí estamos a darles las preguntas y esta es la primera ¿Dónde vives? y es en mi casa, obvio es rico es rico no, 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 no sé yo soy Lola y me voy a quitar todo soqueado y fumar tal vez un poco que se los pueda enseñar es que nosotros también me gusta mucho lo que nos contará usted bueno, miren tengo uno por ahí tengo más por allá bueno, sí que lo vieron y entonces ¿cuáles son tus hermanos? tengo un hermano mayor los dos eh otros hermanos como todos somos tres como tres hermanos y otros hermanos mayores y yo ok eres loco y no de manos sí y eres kawaii dice eres kawaii dice número 5 eres kawaii eh po dije ¿qué comes? bueno, depende así que tu juego favorito de mi juego habla solo eh no buena fruta eh no no lo solo pero bueno toca tu espejo antes de verte que bueno voy a tratar de soltar el espejo y entonces saqué y y que bueno oye me lo pasa el idioma donde eh eh hace que bueno lo hice y y la siguiente pregunta te hablamos es ¿cómo te peleas? ¿cómo te peleas? voy a enseñar el peso yo lo primero que me voy a tomar el peso y entonces yo lo primero que me voy a hacer es terminar de lado no me voy a dejar del lado no voy a dejar del lado no voy a dejar del lado entonces y no voy a dejar si bueno bien O si acaso el agua es para darme un poco de brillo y las cosas que hacían ahora. Es que es bien, miren como yo me pido. Y dice, decirte el famoso gracias a YouTube y... Y también dice, ¿cuál es tu YouTube favorito? Mi YouTuber favorito. Es, soy yo, soy yo. Es que, denme un aplauso porque tenemos 61 escritores. Gracias a todos chicos, nos vemos por hoy. Tener like, comentar y suscribirse. Chao.